Pues realmente son muchos, ¿no? A uno le inspiran muchas personas para hacer muchas cosas. Realmente montar la escuela de baile no era solamente por profes de baile. Que se llamaba Aníbal de Confamiliares, pues todo emocionado, es que ay no, pero es que ustedes me provocan mucho vértigo verlos bailar. Y ya estamos trabajando sobre eso, entonces metas hay muchas, artísimas, y crecer mucho como personas, queremos crecer mucho. ¡Vamos con esta zona de concursos! Corro, vuelvo y repito, 1, 2, 3, cierra, 1, 2, 3, cierra. Hola, buenos días, mi nombre es Héctor Fabio García, más conocido como Maracas, soy de acá de Manizales. Hola, mi nombre es Juliana y soy de aquí de Manizales. Muy buenos días, yo soy Juan José Fajardi y soy de acá de Manizales. Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda y soy de acá de Manizales. Todo Vértigo nace hace 11 años en una casa de cultura, trabajando desde el Instituto de Cultura, Casa de la Cultura de Villahermosa, trabajando en Ciudadela del Norte. Nace con un proceso de 5 jóvenes que se motivan a hacer danza, a hacer baile, y en este momento ya estamos fortalecidos como escuela. Después de pasar varios años como agrupación, estamos fortalecidos como escuela hace dos años. Bueno, yo llevo aproximadamente 10 años en el grupo. Yo inicié con una compañera del colegio que me invitó a las clases y pues empecé a ir, me gustó mucho lo que hacían y ya, ahí me quedé. Bueno, yo soy en la Universidad de Caldas y allá en Maracas pues al taller de danza urbana, entonces por eso lo conocí. Ya luego me invitó como a pertenecer a la escuela y soy parte de esta escuela hace aproximadamente, voy a cumplir un año, soy de los más nuevos. Bueno, yo aproximadamente llevo 8 años en la escuela, inicié porque pues el profesor Héctor Fabio fue a la escuela donde yo estudiaba, yo estaba en el grado tercero, cuarto de primaria y nos invitó a realizar una agrupación pues de niños pequeños y desde ahí comencé. En mi caso me invitaron, un taller de casa de cultura, me invitaron a ser parte de un taller de formación de baile, ese fue mi inicio realmente, no bailaba nada, realmente no bailaba absolutamente nada, ¿cierto? Y pues ya, llevo 11 años, 11 años en formación, desde que inicié en baile, luego pasé a ser parte de una agrupación y hace aproximadamente 5 años decidí tomar la batuta de ser coreógrafo, entonces ese ha sido como el proceso realmente que he hecho. Vértigo realmente inició bailando música moderna, ese fue el enfoque desde un principio, montajes coreográficos con varios profesores de la ciudad, varias personas que trabajaron con nosotros, poquito a poquito fuimos conociendo un poquito la cultura del hip hop, la danza urbana y nos enfocamos un poquito por el trabajo. La escuela tiene un enfoque principal que es danza urbana y danza moderna, pero también trabajamos ritmos latinos, ritmos contemporáneos y tratamos de hacer como todo ese poquito agregado a la danza urbana, que son ritmos para que los chicos se motiven, es como lo principal que hacemos acá. Bueno, ya cuando iniciaron y iban a hacer la primera presentación, las personas que iniciaron en el grupo no tenían el nombre y pues ya iban a como justo salir a presentar y un animador que se llamaba Aníbal de Confamiliares, pues y todo emocionado, es que ay no, pero es que ustedes me provocan mucho vértigo verlos bailar, entonces desde ahí nació el nombre, les gustó mucho y así se quedó. Yo le corrijo, no se llamaba, se llama Aníbal, actualmente trabaja con Confamiliares y realmente el nombre se lo debemos a él, realmente. Bueno, pues yo creo que más por hacer y por bailar es como una pasión, como un amor, el sentir cada paso, cada movimiento, es algo muy importante y yo creo que es una forma de mostrar lo mucho que somos nosotros y yo creo que bailar no solamente parte de nosotros, de mí, los que pertenecemos acá, sino también parte de toda la sociedad para que se den cuenta de todo el talento que tenemos y también es como una invitación para que se motiven a bailar. Si tomamos años atrás, el primer baile nos tocó en el barrio La Carola, como agrupación, cuando eso pues había unos proyectos, bailábamos, cuando eso yo bailaba y hacía por ritmo al tiempo, me acuerdo, entonces era es que una flyer de parte de por ritmo en grupo y bailaba, con grupo. Pero la escuela como tal, escuela como escuela, nuestra primera presentación la realizamos junticos en Confamiliares, una invitación que nos hizo la Cofradía Oscura de acá y llevamos toda la escuela para presentar, esa fue nuestra primera presentación general como escuela. Bueno, una anécdota chévere que nos pasó durante todos estos años, es que cierto día nos invitó el Instituto de Cultura y Turismo a presentar en el kilómetro 41, esa nunca se nos va a olvidar, con excompañeros que ya tienen sus mismas agrupaciones, en ese tiempo bailaban con nosotros y en el momento en que íbamos a presentar, estando a 40 minutos de Manizales, se nos quedó la música. Entonces fue algo muy charro porque todos empezamos a buscar, usted tiene la música, usted tiene la música, usted tiene la música, hasta que llegaron a mí, no hay música. Entonces fueron como dos charros al tiempo, el caso fue que hicimos marionetas y nos llegó desde Manizales la música y cuando empezamos a bailar, como esa gente de las zonas rurales muy animada, estaban haciendo zancocho en plena presentación y el humo nos caía a los ojos y lo charro fue que todos llorábamos mientras bailábamos. Entonces la gente se preguntaba que si era parte de la coreografía llorar, pero no era porque estábamos llenos de humo, los ojos, eso creo que es lo que más nos ha pasado. Bueno, mi nombre es Mateo Osorio y quiero que sigan conectados con Esta es mi historia, Esta es mi vida. Mi gente linda, yo soy Feder Guarnizo y los invito para que no se despeguen de Esta es mi historia, Esta es mi vida. Mi gente linda, yo soy discipline iscripción. Mi tener Primeramente, ensayamos, calentamos y segundo, pues tenemos como palabras que nos inspiren. Y pues el profesor Héctor Fabio es de las personas que nos motiva y nos dice, bueno, sea la presentación que sea, en el lugar donde sea, en el mejor o en el peor, lo tenemos que hacer bien. Entonces, pues son unos pasos como que tenemos antes de una presentación. Bueno, pues yo creo que cuando estamos en un escenario, en una presentación, obviamente nos olvidamos de todo. Y es como no por la obligación de que lo tenemos que hacer bien, sino porque lo queremos hacer bien, porque nos nace hacerlo bien y porque cuando bailamos, yo creo que estamos metidos tan en el cuento que se nos olvida todo y solo queremos como demostrar lo que sabemos. Yo soy como de todito, me gusta hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero me gusta mucho el fútbol, es algo que me encanta, ¿cierto? Que hace parte de mi rutina. Vamos a ver estos chicos, ¿qué hacen? No, realmente, pues yo me dedico a mis estudios en la universidad y ya la mayoría de las tardes estoy acá, entonces no practico ningún otro deporte. Yo también, pues como que en la universidad y acá, pero digamos los fines de semana sí me gusta como hoy jugar voleibol. Estudio en la normal de Calda, ¿cierto? Me gusta mucho enseñar, entonces el lado de la danza y la enseñanza me ha gustado mucho y es una conjugación que me encanta enseñar y bailar. Desde hace muchos años nosotros hemos tenido una frase que más que un grupo somos una familia y para mí realmente esto se convirtió en una familia, se convirtió en un proyecto de vida muy importante para mí, porque aparte de bailar, que es una de mis pasiones realmente, también estamos aquí compartiendo, estamos con amigos, estamos con compañeros, estamos compartiendo desde los niños más chiquiticos hasta ya los papás. Más que proyectos los llamo metas, ¿cierto? De entrada queremos crecer la escuela, que gracias al señor y al trabajo de todo el equipo de trabajo ha crecido. Hemos pasado de tener el año pasado 60 bailarines a estar cerca ya de los 90 bailarines, entre niños, jóvenes y adultos. Queremos ir a concursar, queremos salir a eventos con la escuela, aparte de lo que nos invitan en la ciudad, queremos salir fuera de la ciudad. No a nivel, sí a nivel, perdón, sí a nivel competitivo, pero no con la mira de ir a ganar, sino ir a demostrar lo que estamos haciendo con la escuela, porque es un proceso nuevo, estamos renovados, como se dice. Vamos a hacer una clausura el 9 de diciembre que va a estar muy bonita, si Dios quiere, estamos en ese proyecto, en el Teatro 8 de junio en la Universidad de Caldas. Queremos consolidar más el proceso con los chicos, que mejoren su nivel artístico, que mejoren su capacidad al bailar, con profesores de la ciudad, teniendo talleres con profes de la ciudad y profes de afuera. Esa es la intención y ya tenemos una meta que junto a una corporación estamos trabajando, que es hacer el primer festival con la escuela de danza urbana y porrismo y ya estamos trabajando sobre eso. Envidio mucho a los bailarines de J Balvin, me encantaría. El profe Joel es el encargado de las coreografías de J Balvin, bailan excelente, entonces motivan mucho a querer bailar para ellos, pero me gustaría que nuestro primer apoyo sería a un artista local, me gustaría. Con Jamis hemos hecho ya un artista de acá de la ciudad, hemos hecho algunos trabajos en ferias de Manizales, pero me gustaría más iniciar por lo local, pero J Balvin sería el sueño de algún momento hacer algo con el que echar. Bueno, mi nombre es Mateo Sobrio y quiero que sigan conectados con Esta es mi historia, Esta es mi vida. Mi gente linda, yo soy Feder Guarnizo y los invito para que no se despeguen de Esta es mi historia, Esta es mi vida. Yo me llamo Juan Pablo y para mi Vertigo Dance, pues más que una escuela de baile es una familia y más que enfocarse en formar bailarines, se enfoca en formar personas. Mi nombre es Daniel Trejos y para mi Vertigo Dance es una familia unida que nos ha enseñado muchas cosas que a nosotros les gusta. Vertigo es amor, sacrificio, alegría, compromiso y dedicación. Para mi Vertigo es como una familia y me ha ayudado a crecer como persona. Yo me llamo Sofía, tengo 12 años y en realidad Vertigo para mi es amor, es pasión, es compromiso, es muchas cosas y bailar para mi es un sentimiento, algo que no se controla, algo que amo. Mi nombre es María Fernanda Espina, a mi lo que me apasiona de bailar es que es como divertido, siempre me ha gustado. Lo que me apasiona a mi de bailar es que puedo sentir la música, mi alma y mi cuerpo todas unidas. Lo que me apasiona de bailar es que uno se desestresa y es algo como muy natural. Lo que me apasiona de bailar es que en el momento de hacerlo puedo olvidar todos mis problemas. Mi nombre es Jorge Hernán Rodríguez Díaz, estoy aquí en la escuela Vertigo donde tengo a mis dos hijas. Ha sido un proceso bastante interesante en las dos, les ha creado disciplina, pasión. Bueno, vamos a hablar un poquito de los trofeos que tenemos atrás. Todo eso nos lo hemos ganado en medio de hace 11 años, ¿cierto? Quedando en primero, segundo, tercer lugar en competencias de porrismo y danza y algunas solo de danza. Y otros son reconocimientos que nos han dado en la ciudad por el trabajo que hemos hecho con la escuela. Y en otros campeonatos no hemos quedado de nada, o sea que hemos ido a participar solamente. Y les quiero contar un poquito, acá en la escuela hacemos diferentes cursos. Tenemos cursos de danza urbana y moderna, tenemos cursos de ritmo latinos para adultos, tenemos cursos para niños de 4 a 9 años y próximamente se va a abrir algo muy chévere con un convenio que es Breakdance para los pelados que les guste venir a hacer el break. Muy buenas para todos, mi nombre es Julián, formo parte de un grupo que se llama Nueva Orden Crew. Estamos muy agradecidos con el señor Héctor alias Maracas, un compañero que llevamos haciendo unos trabajos compartiendo con él desde el año pasado. La idea de nosotros es abrir un espacio para una escuela de formación en Breakdance en su academia, ¿cierto? Los días van a ser los días martes y los días jueves de 4 y 30 a 5 y 40 de la tarde. Las convocatorias están totalmente abiertas para todas las edades. Esperamos que tenga un gran éxito, llevamos una trayectoria de muchos años haciendo nuestro estilo. Nuestro estilo es el b-boy y muy contento de formar parte de esta cultura hip hop y poderla traer a esta academia y de hacer una gran muestra y una gran formación. Nuestro proceso se va a tratar de formar a los chicos desde buenos fundamentos, buenas bases, para irlos paso a paso formando en esta área del b-boy, que es muy buena. Espero contar con todo su apoyo. Bueno, ¿qué días? Trabajamos de lunes a sábado. ¿Cierto? La información es muy larga, pero desde lunes a sábado trabajamos a partir de las 4 de la tarde. Ya en las redes sociales y todo salen horarios, costos, para que la gente se nos integre un poquito al proceso de la escuela. Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Vértigo Manizales, en Instagram como Vértigo Escuela de Baile y nuestro WhatsApp es 301-781-3325. En esas redes estamos subiendo constantemente información, videos, fotos de toda la escuela, de cosas que estamos haciendo, los costos, los cursos que estamos ofreciendo. Nosotros somos Vértigo Manizales. Esta es nuestra historia, esta es nuestra vida. Vértigo Manizales La Compañera Largo Gracias por ver el video.